Me llamo Rich Guris y soy el gerente general de Herbalife. Bienvenidos a nuestros laboratorios de control de calidad en Torrens, California. Esta operación muy sofisticada y costosa nos permite asegurar la calidad de todos nuestros productos. Desde el punto donde conseguimos el material de la granja, hasta el punto donde usted consume el producto, tenemos pruebas muy sofisticadas a lo largo de todo el proceso. Disfrute del recorrido. Disfrute de los expertos, científicos, biólogos, químicos y doctores que le darán una explicación detallada por el trabajo efectuado para asegurar la calidad de todos los productos de Herbalife. Hola, me llamo Gary Swanson. Soy el vicepresidente de calidad corporativa en Herbalife International. Para asegurar la calidad de nuestros productos, comenzamos por probar los materiales crudos para asegurar que cumplen con o que exceden las normas de pureza establecidas por la industria y las agencias reguladoras. En algunos casos, las vitaminas contenidas se deterioran con el tiempo. Por eso también probamos nuestros productos para asegurar que cumplan con las normas de estabilidad. Por ejemplo, si un rótulo dice que un producto tiene 15 miligramos de vitamina C, nos tenemos que asegurar que al final de su ciclo de vida haya 15 miligramos de vitamina C. Es una de nuestras prioridades asegurarnos de la seguridad y la calidad de nuestros productos. Como resultado, hemos hecho una inversión importante en el laboratorio de control de calidad. Durante el año pasado, gastamos millones de dólares en equipo nuevo y renovaciones a los laboratorios. Nuestras instalaciones ahora están equipadas con equipos de prueba de avanzada. Estas tecnologías proporcionan el mayor nivel de precisión. Estas pruebas rigurosas y los procesos de validación quieren decir que nuestras determinaciones son objetivas y que se puede confiar en nuestros productos. En ese laboratorio investigamos para determinar si hay beneficios nuevos en productos viejos o si hay ingredientes nuevos que podemos usar para mejorar la nutrición básica y la salud. Algunas de nuestras mejores ideas son de los distribuidores. Una vez desarrollados los productos, mandamos los prototipos a desarrollo sensorial. Hacemos tres tipos de pruebas aquí en Sensorial. A la primera se le llama prueba diferencial y es cuando examinamos la variabilidad de nuestra producción a lo largo del tiempo para asegurar un producto consistente que entregamos a diario al mercado. Al segundo tipo de prueba le llamamos trabajo preferencial y es cuando vamos a distribuidores como ustedes o a varios mercados en Europa o Sudamérica y probamos sabores, textura, todas las propiedades sensoriales del producto para asegurar que cumple con las preferencias del mercado. Al tercer tipo de prueba le llamamos prueba psicométrica y eso es mientras estamos probando para asegurar que los productos cumplen lo que prometen. Para algunas pruebas dependemos de panelistas expertos capacitados en nuestras cabinas sensoriales donde recogemos nuestros datos en sistemas de computador en tiempo real. Estas son predominantemente las pruebas por medio de las cuales nos aseguramos que los productos sean siempre consistentes. Tal vez la mejor manera de experimentarlo personalmente es llevarle a una de las cabinas aquí en Hermalife y probarlo por usted mismo. Probémoslo. Cuando probamos con los distribuidores siempre numeramos los productos con tres dígitos al azar para que el distribuidor no vea la identidad y cuando la prueba está lista abrimos las cubiertas y hacemos circular las muestras. Los panelistas responderán en línea para recoger datos en tiempo real. Nuestra misión por la nutrición no termina después del laboratorio sensorial. Continúa. Nuestra visión es sembrar para alimentar. A través de todo el proceso queremos controlar lo más posible la cadena de suministros, la producción, el desarrollo y la supervisión de la calidad. ¡Vacruz! Gracias por ver el video.